y arriba para eso camina 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 muy bien mi amor camina camina muy bien muy bien gira 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 muy bien mi amor de rodillo de rodillo muy bien ahora la patita lamerada varita la magna ta otra muy bien porque quieres como muy bien y ahora vamos a reminuar y gran abre ya abre viajes Muy bien, coge y tira la basura, dale, tira, tira, muy bien, cierra, cierra, muy bien, abre, abre, vamos a tirar la basura, abre bien, bien, mi amor, coge, tira, muy bien, cierra, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.